La palabra del Señor se encuentra en el libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 6. San Lucas, capítulo 8, versículo 6. Solamente vamos a leer un versículo de la poderosa palabra del Señor. Amén. Ahí en su caso usted lo puede buscar. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. ¿Puedo leer a mi pastor, por favor, que esté orando? Mi Dios amado, te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Padre Eterno, Dios mío, porque usted nos da la oportunidad, Dios mío, Señor amado, de escucharla, Dios mío, de escuchar también su interpretación, que el Dios amado en este momento use el instrumento que ha traído esta palabra para todos los que nos están viendo, Padre Celestial, sea motivo de bendición, Dios mío, de gozo, de alegría, contentamiento, de fuerza, Dios mío, Señor amado, aquellos, Dios mío, Señor eterno, que han sido, Dios mío, Señor amado, también tocados por esta enfermedad, Dios mío. Señor eterno, estamos todos expuestos, Dios mío. Pero nuestro deber, nuestra misión, es llevar este mensaje de esperanza para todos aquellos, Padre eterno, de la gloria, para que también ellos, Dios mío, Señor amado, puedan ver que en Cristo Jesús también hay misericordia. Gloria a su nombre para siempre. Use, Dios mío, Señor amado, Padre Celestial, a nuestro hermano en esta hora, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios para siempre, que el Señor les bendiga en esta tarde. Bueno, hermano, hermano, aquí vemos, hermano, es en el libro de San Lucas, vemos una vez más, como siempre, la palabra habla de Jesucristo. Y aquí vemos Jesucristo, hermano, siempre Jesucristo nos siguió la multitud. Jesús siempre, detrás de Jesucristo siempre iba la multitud, siempre iba la gente, iba los discípulos y iba los apóstolos. O sea, siempre hubo alguien que seguía a Jesucristo, pero no todos a Jesucristo le seguían, algunos le seguían por conveniencia. Como se dice, y lo conocemos nosotros los pentecostales y la iglesia, algunos le seguían por los panes y los peces. Otros tenían al maestro como el milagrero. Otros lo tenían como un profeta. Todos tenían algo que decirle al maestro, todos lo dan a conocer por algo. Jesucristo siempre tuvo una palabra en su boca. Jesucristo siempre tuvo algo que decirle a alguien al que estaba con problemas, con dificultades, al enfermo. En Jesucristo siempre había una palabra. Por eso para nosotros es muy importante, amados hermanos, que ustedes no están oyendo en su boca, que nosotros siempre tengamos una palabra en nuestra boca. Que más que otro tipo de cosas en nuestro corazón, siempre hay una palabra en nuestro corazón. Y Jesucristo siempre se encargó a través, ¿sabe qué? De dar enseñanza. Jesucristo era muy sencillo para enseñar. Jesucristo, el evangelio, que son buenas noticias, Jesucristo siempre fue sencillo para enseñar una palabra. Jesucristo siempre se preocupó de que los que le siguieran a él, los que le seguían pudieran entender lo que él hablaba. Imagínense, por eso es que de repente tal vez nosotros somos tan complicados para predicar. Le ponemos tanta teología, le ponemos tanta exencia y tantas otras cosas y le olvidamos de lo sencillo que es el evangelio. Jesucristo fue muy sencillo para enseñar. El evangelio, amados hermanos, de Jesucristo, que muchas veces nosotros predicamos también, es un evangelio tan sencillo que para explicarlo bien, él lo hacía con los animales del campo. Él lo hacía con las cosas de la vida diaria. Él lo hacía, hermanos, con la naturaleza explicada, con tal que el hombre pudiera entender el mensaje del evangelio, el mensaje que viene directamente del cielo a la tierra. Porque Jesucristo bajó del cielo a la tierra, él mismo era el mensaje. Entonces Jesucristo aquí nos da esta parábola que es del sembrador, que todos la conocemos. Una parábola que se enseña tal vez en la escuela dominicana, una parábola que se enseña desde muy niño, pero que aunque parezca tan sencilla, toda la palabra del Señor tiene algo diferente. Toda la palabra del Señor en fin, en sí, cada versículo que está en la Escritura es una riqueza, son tesoros. Amén, amén. Es una perla cada versículo. Por eso que ninguna palabra del Señor es menopreciable. Aquí vemos que se juntaba la multitud. Y dice que venía de diferentes ciudades a escuchar al Maestro. Porque donde hay una palabra de verdad, donde hay una palabra de una sana fe, una sana doctrina, donde hay una palabra verdadera del Señor, siempre va a buscar gente esa palabra. Amén. Pero también va a haber siempre gente que va a rehusar aquella palabra de verdad. Porque la palabra nos confronta a mí y a usted, siempre nos va a confrontar la palabra. Siempre nos va a dar a entender y nos va a mostrar un espejo y nos va a decir, esta es mi condición. Esta es su condición. Porque la palabra no nos miente. Amén. Entonces aquí vemos a Jesucristo que dice que hay un sembrador. Y este sembrador cuando va sembrando, la semilla cae en distintas partes. Dice que la primera semilla cayó junto al camino. Que la segunda semilla, el cual el versículo que acabamos de leer en Lucas 8.6, que cayó sobre la piedra. La tercera es que cayó entre los espinos. Y la cuarta es que cayó en buena tierra. Amén. Pero yo quiero hablar hoy día sobre esta semilla que cayó, dice la palabra del Señor, entre piedras. Porque todos, algunos hermanos, tuvimos un comienzo. Cuando hay una iglesia, hay un comienzo. Todo cristiano tiene un comienzo. Ninguno se hizo cristiano porque sea. Siempre un cristiano escuchó una palabra. Le llegó un tratado. Lo escuchó por radio la palabra del Señor, por televisión. O tal vez alguien le habló a usted del Señor. Y de alguna forma usted llegó. Estoy hablando de personas que han llegado a la iglesia del Señor. Que han aceptado a Cristo en su corazón. Y de alguna forma usted llegó al Evangelio y se está congregando. Allá, cual sea su congregación, cual sea el lugar donde usted se congrega, cual sea su pastor. Entonces, esta semilla, cada semilla que cae aquí en un lugar son diferentes tipos de personas. Son diferentes tipos de armas, diferentes tipos de creyentes, diferentes tipos de gente cual cayó esta semilla. La pregunta es, ¿qué tierra es usted y qué tierra soy yo? La semilla que la palabra siempre ha sido buena, la semilla siempre ha sido buena. El problema es la tierra. El problema son los corazones. Y aquí vemos la palabra del Señor que dice que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Pero siempre nosotros como cristianos, y siempre en la vida del Señor, siempre en la iglesia, obviamente que va a haber gente que no entiende la palabra del Señor. Y es normal. Para eso están los predicadores, los pastores, los líderes, para poder enseñar la palabra del Señor, los maestros de la escuela dominical, para poder dar esta interpretación divina a la escritura, y las personas la pueden entender, los hermanos la puedan entender. Entonces, Jesucristo, aquí, él da esta parábola, pero mucha gente no la entendió. Así como mucha gente llega a la iglesia y no entiende la palabra del Señor, porque no hay sabiduría en ello, porque aún algo falta. Gloría a Dios. Amén. Entonces Jesucristo también se preocupó, amados hermanos, de poder explicar esta parábola. Entonces la explicación a esta parábola la encontramos mismo en el versículo 8, capítulo 8, pero en el versículo 13, donde dice, explicando, dice, los de sobre piedra, escuchen bien, los de sobre piedra, hablando de donde cayó esta semilla, son los que, habiendo oído, ¿cuánto no oído la palabra del Señor? Sí, la fe, realiza. perdón, dice, los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Gloria a su nombre. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y esta palabra es para todos. Sí, amén. Porque toda una vez voy a una palabra del Señor. Amén. Usted en este momento me está oyendo, usted me está viendo. Amén. Los que estamos aquí reunidos, los pobres que estamos aquí, nos están yendo, y nos están viendo y oyendo. Y podemos decir, y usted podría decir, yo también estoy viendo, estoy oyendo, y estoy atento a la palabra del Señor. Y eso está muy bien, mi hermano. Pero imaginen, dice, y reciben la palabra con gozo. Y eso a mí me recuerda, cuando uno acepta el nombre del Señor. Amén. Cuando uno hace la confesión de fe. Gloria a Dios. Amén. Santos. Cómo comienza el cristiano, que es increíble. Gracias. Ese hermano que comienza con gozo, y que todo le gusta, todo le agrada. El pastor dice, hagamos esto, y él dice, amén. El otro hermano dice, hagamos esto, amén. Hermanos que cooperan, hermanos que dicen, yo traigo esto, que dicen, no se preocupe, yo voy a hacer esto, yo voy a barrer, no se preocupe, que yo voy, todo lo hacen con gozo. Algo que usted y yo tenemos que mantener a nuestro corazón. Porque cuando se pierde ese gozo de la salvación, el cual David se preocupó de decirle a Jehová que no se fuera de su corazón. Cuando él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén, amén. Así es, Señor. Y si él dice, vuélveme el gozo, es porque no lo tenía. Por lo tanto aquí, vemos un cristiano que oye la palabra. Un cristiano que recibe la palabra y la recibe con mucho gozo. Esta palabra, amados hermanos, que estamos leyendo, esta palabra que se lee, para muchos hermanos va a ser de gozo. Para muchos hermanos va a ser de alegría, va a ser de sanidad, va a ser una palabra que los va a sacar de la cárcel, de libertad, de aliento. Es una palabra que a muchos les gusta, pero también hay hermanos que no les gusta la palabra, especialmente cuando la palabra es la palabra de verdad. ¿Y por qué digo palabra de verdad? Porque hay palabras también que son de mentira. Porque también hay palabras que están contaminadas. Porque también hay palabras que vienen por soñosas, venenosas. Sí, amén. Pero cuando, aquí dicen que reciben la palabra con gozo. Yo no sé cómo la está recibiendo usted en esta tarde, pero ojalá que usted esta palabra la reciba con gozo ahí en su hogar. En ese culto que usted está haciendo ahí en su hogar. En ese culto que usted está haciendo con su familia. En ese culto que usted tiene que hacer por aquel que lo salvó y armó su alma. Entonces, aquí vemos este tipo de cristianos. Pero dice, pero estos no tienen raíces. ¿Y qué importante es? ¿Qué importante es tener raíz? ¿Qué importante? Esto se ve, cuando decía Jesucristo que en la naturaleza usted ve un árbol. Y usted mira el árbol, hermano, y usted ve que el raíz tiene árbol. Pero el árbol tiene una raíz. Y que esas manitos que salen que están agarradas de la tierra. Pero la palabra decía ahí arriba en el versículo 6 que cuando cayó la piedra y nacida se secó. Se secó. Porque hay gente que tiene plantas, hay gente que tiene árbol y dice, a mí me encantan las plantas, pero nunca las riegan. Sí, amén. Es como las personas que tienen animales y nunca se han comandor animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un descuido. Y aquí el que roba la semilla lamentablemente es Satanás, el diablo y que el Señor lo reprenda. Amén. Usted está escuchando esta palabra. Pero déjenme decirle que cualquier cosa querrá impedir que usted no oiga esta palabra. Cualquier cosa Satanás, el diablo va a querer hacer para que usted no oiga esta palabra que va a ser de bendición para su vida y para mi vida. Entonces, esta palabra, cuando cayó este lugar rocoso con estas piedras, dice la palabra que no tenía raíz. Echar raíz, amados hermanos, es más que echar raíz de una iglesia, en una corporación, en un ministerio, es más que echar raíz en algo terrenal. Echar raíz, echar raíz en el reino de los cielos. Porque si usted echar raíz en el reino de los cielos, ahí usted nada lo podrá mover. A usted nada lo podrá sacar de aquel lugar. Es importante, dice que cree por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es por eso es tan importante, amados hermanos, tener ese tipo de raíz. Es tan importante la enseñanza en las iglesias. Es tan importante la enseñanza que hay en las congregaciones. Es tan importante que lo que en la iglesia se enseñe sea una palabra de verdad. Una palabra que realmente haga que el cristiano tenga una raíz verdadera. para que no venga el viento, para que no venga la tempestad y eso lo haga caer. Yo siempre he dicho esto. Usted se puede ir de la iglesia. Usted puede cambiarse de congregación y de ministerio. Pero usted no tiene por qué apartarse del Señor. Pero usted no tiene por qué apartarse de aquel que lo salvó. De aquel que lo rescató en el momento, aquel que lo ha ayudado en el momento de la dificultad. Aquel que ha estado con usted en los momentos ¿sabe qué? de llanto. En los momentos cuando usted ha estado solo usted no tiene por qué apartarse del Señor. Pero no tiene por qué dejar de amar al Señor. Pablo lo dijo que no ame al Señor sea la tema. Y lo dijo, le lo dice la escritura. Entonces es muy importante que usted tenga una raíz, que usted sea sólido. Es importante especialmente en estos tiempos. ¿Por qué lo decimos? Porque podríamos decir aquí se ven los que son verdaderamente cristianos. ¿Por qué? Porque algunos se conforman solamente con venir a la iglesia a los días de culto para hacer el día de culto que usted tenga en su iglesia. Y en esos días de culto usted se goza, usted lee la palabra, usted dice aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, usted lanza y usted se va para su hogar. ¿Pero qué pasa después? Porque hay cristianos que vienen a la iglesia pero no, vienen a oír la palabra y después no leen más la palabra. Después ya no escuchan más predicaciones, después ya no escuchan más alabanza. Y ahora yo digo en este tiempo, ¿por qué esta palabra es para este tiempo? Porque la iglesia está haciendo, algunos están orando en sus hogares y Dios les bendiga. Algunos siguen ayunando y Dios les bendiga porque están haciendo esos cultos pequeños en sus hogares. Algunos como nosotros que por misericordia de Dios podemos transmitir esta palabra a través de estas redes sociales. pero los que no lo tienen aquellos que no pueden aquellos que están comenzando aquellos que no tienen este apoyo por decir así. ¿Qué pasa con aquellos que no leen la palabra? Con aquellos que no están no tienen un alimento sólido y no están empezando. Por eso esta palabra es para usted amado hermano y es para mí. Porque nadie puede decir yo estoy firme. La palabra me lo dice el que piense estar firme mire que no caiga. La firmeza está en el Señor aunque usted se afirme de los pies de su pastor aunque usted se afirme amado hermano de la mano de su pastor aunque usted lo abrace todo el día toda la noche y usted le diga no te soltaré aún así hermano el único que usted lo puede afirmar va a ser el Señor Jesucristo. En él está la firmeza en su palabra esto a nosotros lo hace firme y lo hace tener raíces para que no venga cualquier y no arranque. Hay árbol hermano y planta que es muy muy difícil de arrancar hay unas malezas que usted las toma en mano y por más que la quiera sacar no las puede sacar. La gente que trabaja en el campo que trabaja en labores urbanas la gente que trabaja en el área de jardinería haciendo este tipo de cosas botánicas toda gente que hace aquellas cosas anda con esa mala y de repente hay unas matas tan duras que le pegan con esa mala y no se salman no se rompen y pueden estar ahí buenos minutos hasta que se sale pero es porque tiene una raíz tan firme tan sólida hermano porque sabe que esa planta ese árbol ha tomado agüita porque ese árbol se afirmó es importante tener esa raíz amado en manos vendrá el sol vendrá la lluvia la tempestad y ahí va a permanecer ese árbol por eso dice la palabra del Señor mire escuche este segundo versículo en el Salmo 91 versículo 13 dice plantados en la casa de Jehová escuche plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová me fortalece el recto y que en él no hay injusticia pero mire que maravilloso plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán es importante hermano estar plantado en el Señor en la casa del Señor es importante estar en los caminos del Señor dice que ahí florecerán aún viejitos florecerán hermano ahí es donde se ven los frutos verdaderos ahí es donde verdaderamente a nosotros nos conviene estar por eso amados hermanos esta palabra es para todos nosotros amados hermanos que nos están escuchando es importante que tengamos un buen crecimiento es importante que usted ahí en su hogar se esté alimentando de la poderosa palabra del Señor esta palabra este espacio que nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia va a terminar pero nosotros regresaremos a nuestro hogar y a lo mejor mañana usted no tendrá culto a lo mejor usted tendrá un culto otra vez con su familia y eso es lo importante que usted se siga fortaleciendo en la palabra del Señor no sabemos hermanos cuánto va a durar todo esto que está pasando en nuestro país en el mundo no sabemos si van a pasar meses no sabemos si van a pasar semanas pero después que pase todo esto hermanos si el Señor no viene antes si el Señor no quiere venir antes si él no viene antes hermano que va a pasar con muchos hermanos por eso si usted se encuentra que está flaqueando si usted encuentra que su fuerza está en la iglesia en un culto usted está equivocado su fuerza no está en un culto no está en una alabanza su fuerza no está en un pastor su fuerza tiene que estar en el Señor tiene que estar en la palabra de Dios esto es lo que a nosotros nos puede dar fuerza esta es el agua viva que viene del cielo es lo que necesitan necesitamos vosotros como árboles del Señor como plantillo de Jehová estar en los caminos en la casa de Jehová usted es casa de Dios yo soy casa del Señor lo dice la escritura o acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo entonces nosotros lo sabemos en nosotros tiene que haber agua hermanos en nosotros tiene que haber ¿sabe qué? esta solidez nosotros tenemos que estar plantado en el Señor nosotros tenemos que vivir así hermanos en los caminos del Señor y que hermoso porque este versículo decía amados hermanos que siempre permanecía verde siempre están las hojas caducas y en las hojas perennes y sabe que hay árboles que siempre permanecen verdes ya sea la estación del año que salga ya sea la estación del año que se esté viviendo ese árbol siempre está verde si yo no me quiero no me equivoco son las hojas perennes si no me equivoco si no alguien me puede ahí me puede confirmar amén si no me equivoco son las hojas perennes que siempre permanecen verdes pero si nosotros somos plantillos de Jehová si en nosotros nosotros siempre tendríamos que andar verdecitos si amén nosotros siempre como dicen los pentecostales deberíamos andar coloraditos pero no siempre andamos así pero aquel que está enraizado de las palabras del Señor que está en los caminos del Señor este va a permanecer este último versículo mire en Salmos capítulo 1 versículo 3 un versículo muy conocido por usted por nosotros por la iglesia dice la palabra que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae o sea que su hoja siempre va a permanecer siempre va a estar verde ¿por qué lo digo? porque cuando llega el otoño las hojas se ponen de otro color y las hojas empiezan a caer y las hojas empiezan a caer y el agua empieza a quedar pelada no vaya a ser que usted esté pasando un tiempo de otoño en su vida o a lo mejor usted está pasando un tiempo de invierno o a lo mejor usted está tan relajado que está pasando un tiempo de verano o tal vez usted está en la primavera y recién está empezando y está floreciendo en los caminos del Señor y está en cierre recién está comenzando cual sea la etapa en que usted esté viviendo espiritual usted necesita la palabra del Señor usted necesita plantarse en los atos de Jehová usted necesita plantarse en la palabra del Señor por eso dice la palabra aquí del Señor que es como agua plantada junto a corrientes de agua gracias mi Dios usted está oyendo usted en este momento está plantado junto a corrientes de agua porque lo que está saliendo de aquí es palabra del Señor lo que está saliendo de este lugar es agua del Señor agua de Dios y agua que viene del cielo estos mensajes hermanos no se sacan de internet no se sacan de wikipedia el mensaje tiene que ir directamente del cielo el maná viene del cielo Jesús dijo yo soy el pan de vida que descendió del cielo por eso es importante hermano que usted esté firme por eso esta palabra tan maravillosa en el libro de Lucas si usted quiere también lo puede lo puede ahí en su hogar usted lo puede leer usted puede introducirse usted puede inquirir en la palabra del Señor y puede encontrar grandes riquezas que hay en la poderosa palabra del Señor pero que nosotros hermano no seamos como este tipo de tierra la semilla siempre va a ser buena hermanos la semilla siempre la palabra de Dios no tiene no tiene errores la palabra no tiene errores la palabra es perfecta es que hermano falta el libro es que falta esto hermano es que la palabra no tiene errores la palabra porque si no esta palabra no nos cambiaría amado hermano por eso quiero volver a leer para ir terminando esta predicación los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo si usted la recibió con gozo Dios le bendiga pero esto no tiene raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta por eso decía en el salmo 1 como agua plantada junto a corriente de agua hay que dar el fruto a su tiempo yo no sé cuánto tiempo usted llevará en el evangelio tampoco me interesa cuánto tiempo usted lleva en la iglesia porque usted puede llevar 40 50 años en la iglesia y a lo mejor todavía no ha entendido los planes del Señor todavía no ha entendido la escritura a lo mejor más directamente todavía ni siquiera a lo mejor se ha convertido a lo mejor usted puede llevar un poco tiempo amado hermano amado hermana que está oyendo quien sea que esté oyendo puede llevar un poco tiempo pero usted sabe que haga raíz usted tenga una raíz sólida amén así que amado hermano esta ha sido la palabra del Señor gracias yo lo voy a rogar ahora hermano que usted ahí en su hogar también esté cerrando sus ojos amén porque vamos a orar al Señor voy a pedir que suba un poco para orar al Señor así que cerramos nuestros ojos y así entregamos esta poderosa palabra cerremos nuestros ojos amén Padre te queremos dar gracias en esta tarde por esta poderosa palabra del Señor que usted nos ha entregado esta palabra Señor que algo hará en el corazón del hombre la palabra así me lo enseña en el de Isaías que esta palabra dice no volverá a mí vacía sino que hará lo que tenga que hacer Señor por eso por eso en esta tarde yo te ruego que a través de estos medios usted Señor esté bendiciendo Señor y haciendo crecer esta semilla en el corazón de cada uno que ha oído esta palabra que no venga el enemigo y la robe Señor y cuando me refiero a eso Señor no vaya a venir una novela y te haga olvidar la palabra no vaya a venir una película y te haga olvidar la palabra no vaya a venir el problema la dificultad y nosotros nos olvidemos de esta poderosa palabra queremos crecer Señor en tus caminos queremos echar raíces en el reino de los cielos queremos ser plantío de Jehová a pesar de toda esta adversidad y conflicto que estemos viviendo de enfermedad y virus que está pasando en nuestro país y el mundo guárdanos bajo tu mano Señor guárdanos bajo tu sangre Cordero de Dios muchas gracias por esta palabra Señor y yo te pido Dios del cielo que usted haga lo que el hombre no puede hacer en el corazón de cada uno que ha oído tu palabra y en mi corazón para la gloria de tu nombre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Quise huir de ti pero tu mano fue sobre mí al saber que tus caminos iban a dejar como hombre fui a buscar mejor vida mejor vida mejor vida para mí y he recorrido y te puedo decir que no hay mejor amor mejor amor que el de Dios creo en ti porque tú eres porque tú eres mi voz al cantar porque tú eres mi voz al hablar porque tú eres mi mente al pensar creo en ti creo en ti oh Señor creo en ti que tú eres Y ahora que pienso en los que quedan, en los que quedan sin salvación Qué pena me da al saber que para ellos la salvación también fue Y he recorrido largo sendero al caminar Y te puedo decir que no hay mejor amor, mejor amor que el de Dios Creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir Porque me hiciste a tu imagen, oh Señor Porque tú eres mis pasos al caminar Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar Porque tú eres mi voz al hablar Porque tú eres mi mente al pensar Creo en ti, creo en ti Oh Señor Creo en ti Porque tú eres mi voz al cantar